¡Hey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Esa música en la casa, perro. Una vez más aquí dándole todo el corte, todo el coli, todo el flow, hermano. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. Otra video reacción más, mi gente. Aquí dándole como siempre todo el color del mundo. Apoyando a los nuevos talentos, hermano. Bueno, hoy día traemos otro videíto más. La verdad es que no sé de dónde es el brother, porque me lo mandó y me dijo si podía reaccionar, pero jamás me dijo de dónde era, hermano. Pero no viene solo, viene acompañado, ¿ya? Y eso, pues, mi gente. Como siempre, agradecer los comentarios, los likes, los suscriptores, hermano. La gente que comparte los videos, esa gente es bacán, hermano. Ya, y eso, no olviden suscribirse al canal, mi gente, aquí abajo, César Music. Van, activan la campanita, hermano, y no se pierden de ninguna video reacción. Y apoyan a los cabros, buah. Y de pasadita me apoyan a mí, hermano. Dejan un like y toda la hueá. Ya, eso. ¿Qué más? Ya, Instagram, como siempre ahí, me siguen en Instagram, los que quieran seguirme, hermano, si quieren apoyar a un brother, a un vecino, a un amigo. Oye, me mandan un video, o si son artistas, me mandan un videíto, hermano. Oye, reacciona esto, ya, hermanito. Cuando tenga tiempo, reacciono cuando esté en la casa. Ya, eso. Y sin más que agregar, nos vamos a ir al video, porque los intros son muy largos, hermano. Ya, ya. ¡Dale tu corte, perro! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, hermano. ¡Ah! No, estos hueones, no estamos ni con estos hueones. A ver, espérense, espérense, que aquí hay un mal cálculo de... Ya, este es el video. Este es el video. A ver. ¡Ya! Se llama Nitro Remix Video Oficial 4K. ¡Ah! 4K, 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 4K. Ya. Ya, es del brother Mati SL. Y en colaboración con El Máximo Poder. ¡Oh, El Máximo Poder! El brother Michael G. El brother Michael G. Yo reaccioné. Ya me parece. Ya. El otro es Lucas G. Kair... ¿Cómo es? Kairos, el fantasma. ¡Uy! Ya. Vamos a ver qué pasa con estos brothers. Si no me equivoco, reggaetón. Así que... Pa' que le den su corte. ¿Ya? Ya saben, ya, buh. ¡Dale tu corte, perro! ¡Eso! ¡Pr-pr-pr-pr! A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Esto es Nitro Remix. Mati SL, Michael G., Lucas G., El Máximo Poder, Kairos el fantasma. ¡Ya! Entrando a la discola, mira, llegan a nosotros. Ella me vuelve loco, me nace. ¡Uy! Y la puse en cuatro. Mientras se pega una... ¿Cómo, güey? Puta la... Hermano, con estos carros no se puede hablar en serio. ¿Cómo es esa, güey? Que la puse en cuatro, güey. Van empezando el tema, hermano. Y la puse en cuatro. Mientras se pega una rebato. Yo me desacato. Dentro rico un rato. Yo soy el hermano. Como yo te maltrato. Ya te olvidaste de ese gato. Era tremendo chivato. Llobando redíes de los hipatos. Sonando ratatata. Matamos hasta esta rata. No, esa, güey, hay que repetirle, hermano. Este loco le dio el corte. A ver, de nuevo. No, de nuevo, de nuevo. Ahora sí. ¡Dale tu corte, perro! Está sonando ratatata. Matamos a toda esta rata. La clopeta es cubipar de giles de barata. La combi con vino. Yo soy tu ambino. Aunque pasen los años, estoy mejor que el vino. Tú sabes que me provoca. Tráigame el wiki a la roca. Andamos activado y la noche trató a loba. Cuando bloco, bloco, llegando a lo loco. Estamos activado, tú sabes que me desfoco. Andando en Altaama, los giles, la rama. Mami, yo soy tu Dolce y tú, mi Havana. Andando todo nítido, la gode mi líquido. Estamos sonando y ustedes todos ríos. ¡Pues este loco tiene el mejor flow, güey! ¡Pues este loco! ¡Pues este loco! Estamos sonando y ustedes todos ríos. ¡Salud, el esto! Espera, tú me llamas. Si yo no te pongo otra más. Tú a mí me tienes ganas. Y solo somos pa... ¡Jajaja, hermano! ¡Jajaja! No podía haber... Espérate, espérate. Vamos a instalar, güey. Si yo no te pongo otra más. Tú a mí me tienes ganas. ¡Ay! ¡Oh, hermano! ¿A quién le quitaste el fuego ese? ¡Oh, parece pistola de enano, hermano! Oye, este loco igual tiene lo suyo, le da el corte a este loco igual Me gusta la voz que tiene este loco Mi gente, a los que conozcan a estos brothers Por favor, déjenmelo enumerado ahí ¿Cuál es cuál? Porque yo no los conozco, hermano, ¿ya? Esa es la verdad, que yo no los conozco Así que me los etiquetan ahí, ¡los cabros! Si tú no me encuentras, solo pega una llama Vamos pa' la casa, vente, mami, echa pa' acá Tú vuelves temprano, no se entera tu papá Siempre que ya fumamos, viví, se motiva Se maloca la nena, perrando, se activa Pide todos los tragos que la fascinan Y se entrega con su corte y la mina es viva En la cruz en cuatro, mientras se pega un arrebato Yo me desacato Hoy el coro está bacano, hermano Estos cabros saben lo que están haciendo Pero me faltó el productor ahí, sí ¿Quién produjo el tema? ¿Quién produjo el video, hermano? Entro rico un rato Y le entro poco a poco Ella sabe que yo soy bien loco Que entro para los parties siempre con una loco Sabe que soy sutro y que en los calles te le exploto Y si mi guayita quiere, le doy su chupa En el sutro Oye, la chaqueta del loco, esa está bacán, güey Está bacán, hermano, la chaqueta Qué Gucci, qué Cristian Dior, hermano La chaqueta está al corte Yo cacho que esa chaqueta ni marca tiene, güey, pero está del corte Ni ahí con los Gucci, ni ahí con los Cristian Dior Hermano, dale tu color con lo que tenés, no más Que si ella quiere, yo le compro la con mi Vulgani Y me pide lo que quiera, su polo no nos genera La baby me llama a mí, borcando en un Porsche Carrera Esto ¡Oh, hermano! ¡Oh, hermano! Oh, hermano, este loco tiene cualquier fuerza en la voz, güey, ¿eh? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¡Oye, este buen de dónde salió, a ver! ¡Hola! ¡Oh, dale tu parte perro! ¡Estoy chulo! ¡Este perro! ¡Uuuh! ¡Huuh! ¡Uuh! que falta me estimula corta el drama si la ves todas las veces a la semana te explicas porque manejas en mi cama le dije nada, amore, y ahora dice que me ama eso hoy los dos tienen la misma chaqueta oh, estos locos le dan el corte mira, mira ese flow mira ese flow mira el flow eso, guacho loco, dale tu corte corta el drama si la ves todas las veces a la semana te explicas porque manejas en mi cama le dije nada, amore, y ahora dice que me ama eso, guacho y la puse en cuatro mientras se pegaba un arrebato yo me desacato te entró rico un rato y la puse en cuatro mientras se pegaba un arrebato yo me desacato te entró rico un rato y la puse en cuatro oh, el meso mambo oh, los cabros tan detonados los cabros Y esa La chaqueta fue la mejor wea hermano Vaca wea Oye la mea Oye la mea nota lo cabro wea Oh dale tú con este guacho loco Oh vagán hermano No, esa guaya se merece un aplauso hermano Vaca weón Oh los cabros motivados weón Vaca weón Ya, ya vamos a ver weón hermano Nos vamos Nos vamos, nos fuimos, nos largamos Tú vas a ganar el tema Vayan mi gente, les voy a dejar el tema aquí en la descripción del video Vayan, le dejan su apoyo ahí a los cabros Le dejan su like, su comentario Y eso Suscríbanse al canal de los cabros igual Porque esta base la hacemos para apoyar a los cabros La hacemos para tirar a los cabros para arriba Y que lleguen allá donde están esos hueones Esos hueones que Que ya tienen fama allá Esos hueones que nosotros no pescamos Allá, para que lleguen allá donde están esos hueones Ya Eso No olviden suscribirse al canal aquí abajo Mi gente Es esa music Van, activan la campanita Se suscriben al canal Y le dan todo el color del mundo Dejan su like Y siguen a los videos anteriores Y dejan su like Y su comentario hermano Hay videos buenos La gente le está poniendo bueno Los cabros Le están dando su color Así que eso Suscríbanse al canal En Instagram mi gente Si quieren seguirme en Instagram igual Ahí van Me siguen Y yo Siempre estoy subiendo La mayoría de los videos Se suben en Instagram Ahí Etiqueto a los cabros Vayan para que sigan a los cabros igual Y eso Si quieren Mandarme un videito Me lo mandan nomás Si quieren apoyar a un brother A un hermano A un amigo A un vecino Me mandan el video Eh hermano Este es mi vecino Le da el color Me mete más bulla que la chucha El fin de semana Pero le da el corte Ya Y eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Sexta Music En la casa Perro Nos vemos En la próxima Show Wow